Biss, I got problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, that's all, but my brother through the money, the price will be calling, left for my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back, tell me I'm garbage, I'm coming to something, that's why I ain't calling. Dos, uno, hueco! Hueco, pero sin pase, pase de calidad, pero sin clase, los he entendido, vivo en la metafase, ya me llamaba en meta pa' que el peta le pasase. ¿Lo entiendes? Es maquinar o maquillar cada uno de mis engranajes, yo no he abierto el envoltorio, pero el consorcio ya me ha quitado el embalaje. Te ha quitado en el balaje, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han entrado en el garaje? Me bebo tu botella después, le meto el mensaje, ja, si te dije que iba a ir, fui, no me rajé, no me rajé, empiezo a beberte el brebaje, je, ¿qué pasa mi hermano? Hago que el sol baje. Eh, mírame a los ojos que relucen, a cenizos te reduce ante mí, mejor que no hables. No me hables de la pared que no quiero, porque entonces te tendría que ser sincero, ya que en el pasado yo he sido butronero, pero siempre abro el agujero que no quiero. Vete a otro lado, esto es territorio equivocado, ya ha sido por los nazis explorados, ya hemos puesto una X en el Vaticano. Con los nazis explorados, ese patron creo que ha sido puto casi decorado, pero no me gusta, soy el conde logano, lo dejo condecorado, te doy el doble romano y yo entro con un puño americano. Un rock baile en frente de un chihuahua hablando, eh, el menor rapper contra el más rapper, tu plaza en mi claza, en pijama me he paseado. Romano, como los calamares, dame dos manzanas, empiezo a hacer malabares. Yo me apellido Rodríguez y ya conocí a la mala en pares, soy un cabrón, como Poseidón, abro mucho más que mares. ¡Multiplico peces! ¡Pero también reparto panes! ¡Pero también reparto panes! Entro con los codos, te jodo los planes. ¡Cállate! Esto como karate, con cara de ganarte. Te dejo en estado cada vez, cada vez que yo rapeo. Me dice última, entro en modo hooligan. Un chaval tope inestable, mejor que tire el cable. No doy miedo en tu humildad, tu barco se hundirá. ¡No creo que navegues! ¡Tiempo! ¡Dos, uno! ¡Se lo lleva Noble, a Rueda Marrubenico, que salga el tenu! ¡Tres, dos, uno! ¡Tírame! ¡Dos, tres, uno! ¡Tiempo! ¡Eh, ha llegado! ¡Pero no la polis para el arresto! ¡Ha llegado yo, pero va a escribir tu testamento! ¡No sé si escribirlo en blanco o en negro! ¡No sé si no quiero hacerlo, pero lo estoy leyendo! ¡Estoy que la vida me está dando un vuelco! ¡Estoy que si me voy no vuelvo! ¡Y vais a querer llorar para mi reencuentro! ¿Quieres escribir mi testamento? Ponte de amarillo, el sillón directo para en tu hierro. ¡Defensa de Fernando Hierro! ¡Si me traigo un palo, te pego porque yo quiero! ¡Es el deber! ¡El mester de clarecía sin mester! ¡Esto está afuero de tu entender! ¡Existe Jesucristo, por eso existe la fe! Por eso existe la fe, yo no me creo, todavía no sé si ser, o si ser o no ser, existir, pero no para complacer a nadie que no sea yo. La vida está resumida en un simple eslabón. Tengo que construirla, pero sin alzar la voz, así que ahora callo y quien quiera entiéndalo. Que lo entienda, a veces entender no se recomienda, ya que la vida está llena de mierda, si solo entendí el mismo día que me dejé la hierba. Que salí de las tinieblas, como un loco, enganchando la motosierra. Te he enganchado a las tragaperras, porque hay cosas que te enganchas, quieras o no quieras. Quieras o no quieras, que piensas en echar la moneda o en decidir si hay pena. En la silla de las tragaperras, pidiendo otro cubatita a la camarera. Que yo también sé de esas, le he pasado mal a cortas finas y gruesas. Yo he estado en muchas malas, dime cuántas tú de esas. En muchas mal que tú y lo sabes, yo he estado donde tú no cabes. He estado en mi casa pero sin llaves, he llorado tanto que he creado mares. ¿Me vas a hablar de vivir mal? Tú que vives en una casa ya, en un chalet que te pagan todos los papás. A mí no me hables de la vida ni de malestar. ¡Bien! Tres, dos, uno, acueducto. Es un acueducto lo que hago en tu nariz y la ley del roga voy a empezar a impartir. Yo soy un acueducto o soy una fracción, porque te fraccionalizo y te reduzo a ti. Es así como funciono, dime sí o no. Me vas a ganar, mongolo, yo todo lo controlo. Porque estoy en la pirámide de que ospira la energía con la que interacciono. Pues yo todo no lo controlo, no puedo decidir si sube o baja el precio del oro. Eso lo hacen mal los de arriba, los masones, pero yo no los nombro. Yo no los nombro, yo soy el que si me miras tiendo a darte el hombro. Aunque quieras tirarme hacia los escombros. Lo que tú sudas yo lo afronto. Lo afrontas como las palizas. El recles rapeando te ridiculiza. Yo no quiero estar en una empresa amazónica, porque el recles tiene lo que ellos necesitan. Tengo la protección de Jehová y de todos los testigos de Arabia Saudita. Esto es como follarte sin control, no importa tu don, solo que no lo transmita. Solo que no lo transmita, los consejos que das te lo aplicas. Deja que retransmita lo que puedo, pero sin beber agua bendita. Sin creerme el Mesías, sin creer que eso es la polla a todo lo que hacía. Yo a veces hago una mierda y cuando pierdo la gente dice, te lo merecía. Las cosas claras se lo merecía, no perdía por nada. En mi bautizo me echaron agua oxigenada, por eso tienes mi imagen deformada. Hermano, soy un matemático, está todo calculado. Y además reglen, no sé las piezas. Soy un matemático, hago cálculos sin cabeza. Hago cálculos sin cabeza, también busco tesoros y no obtener recompensa. He tensado varias cuerdas, he hecho cosas gloriosas, pero no se acuerdan. Solo se acuerdan los que están conmigo de verdad y se mantienen cerca. Los que nunca me han tirado a la cerca. Los que nunca han cortado si despega en cuerdas. ¡Liapo! ¡Se lo llevan ten un río para rengue!